Muy buenas noches, soy Eddie Warman y estamos siempre en ochenta y ocho punto nueve, hoy es miércoles, miércoles de jungla de asfalto, vamos a probar vinos del Duero, traigo enfrente de mí, un Valdrinal Santa María de Rueda Verdejo, un dos mil doce, un Valdrina Reserva, dos mil cinco, un Rivera del Duero Proventus, dos mil ocho, y está con nosotros una joven sommelier, Giovanna Curi, que nos trae estos vinos de la europea con con motivo de este importante evento festival de los grandes vinos del Duero, Portugal, y España. Muy bien, pues, Giovanna, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos de sus primeras incursiones en radio, muy joven, y bueno, cuéntanos que nos traes, además de platicar un poco de el Duero, el Duero va en toda la todo lo que marca la ribera de este río que va de Duero a Duoro, que va de España a Portugal. De España a Portugal, sí. Vinos que normalmente son, en el caso de tintos, tempranillo, y que se van transformando en su calidad, en su envejecimiento, en su maduración, y llegas a los vinos blancos como este de de rueda, que es una uva verdejo, que suele ser, ya me se va a la boca de acordarme del sabor, que suele ser, ahora van, ahora nos van a traer más copas también, y los platos, que suele ser un vino muy ligero, pero este tiene madera. Platícanos de este de este vino, y de estos vinos, y por qué los seleccionas como parte de lo que presenta los grandes vinos del Duero. Bueno, primero que nada, del blanco de Santa María, es uva cien por ciento verdejo. Uh-huh. En España, digamos que es común que los vinos blancos tengan un poquito de madera. O sea, no como en otras partes del mundo, España sí es común. Entonces, este vino es un poquito más como untuoso, más grande en boca, y bueno, sabemos que es muy típico que fruta, limón, todo lo cítrico, ¿no? Pero este vino, aparte, sí, ya bueno, ya le diste un traguito, tiene notas como muy herbales, que quedan bien perejil, cilantro. Ah, caray. Ah, caray. A ver, llévame, llévame por esa cata. Perejil, cilantro, en la parte, en el sabor, o en el olfato. En los dos. O sea, déjate que en vez de toda la parte de limón y cítricos. Uh-huh. Un poquito más atrás, recuerdo un poquito como la hoja de un apio, un poquito de cilantro, un poquito como de pasto, así, como verde. Ahora sí me estás dando una clase, ¿eh? Apio, verde. O sea, un poquito como pasto, digamos. Perejil, pasto, ajá. Y también, por lo mismo de la barrica. Es muy fresco. Es muy fresco, tiene muy buena acidez, acidez muy marcada, pero muy balanceado. Y muy agradable. Y muy agradable en entrada. Sí. Es un vino muy, muy rico. Es la única uva blanca que se da, digamos, en rueda, y con un poquito de Sauvignon Blanc, pero es como la la original. Este tuvo algo así como noventa puntos de Parker, ¿no? Noventa puntos Parker. Aparte de Valdrinal, es una bodega muy nueva, año dos mil. O sea, bastante nueva, y sus vino están bastante muy, muy premiados. Eh, muy agradable. ¿Sabes qué me gusta? Mande. La acidez. Es muy marcada. Muy marcada, pero muy rica. Sí, o sea, es fresca. ¿Y este con qué lo combinarías? Bueno. Ah, ¿verdad? No. Si la vida fuera tan fácil. Sí. O sea, de manera muy general. Ajá. Pescados, pastas, todo tipo de arroz, mariscos, pero por lo mismo que tiene más como estructura, por ejemplo, un pesto. Aquí traigo, para que pruebes. Ok. Un pesto hecho. Albahaca. Ajá. Piñón. Aceite de oliva. Ok. A ver si me prestas una servilletita. Aquí Miri nos va a ayudar con las servilletas. Para que me las traigan. Y. ¿Qué es? Esto tiene qué? Tiene albahaca. Ajá. Aceite de oliva. Piñón. Un poquito de ajo. Ajá. Es para. Lo voy a probar sin pan. Ok. Me parece muy bien. Una voy a bajar un piñón. Ajá. Y dos porque lo voy a tratar de percibir mejor. Pruebo primero el pesto. O sea, el vino no paca al pesto y y viceversa. No, al contrario, o sea, la acidez se hace más rica. Más rica en cantidad y más rica en sabor. La acidez ayuda porque la cantidad de aceite de oliva, la acidez hace que corta la grasa. Pues, hace como que muy ligero, muy rico en boca. Pues, por ejemplo, una pasta al pesto o con un pollo. O sea, aprender a a quitar vino blanco y mariscos, ¿No? Esto es un pesto coladita de las delicias que tiene. La europea. La europea y que con eso, pues, ya hecho, lo lo compra cien por ciento producto y de arena. Freddy, ¿Quieres probar? Freddy, saca. Sí, preven todos. De Bentley. Eh, pásalo aquí a los compañeros. Y número dos, unas navajuelas. Eso sí no puedo, porque no como almejas, no como mariscos. Uy. Pero ellos sí, mira, Freddy sí. Todos, aquí hay galletitas. Ya, tenemos todo el snack de la noche. Ok. Entonces, con vino blanco, eh, Santa María, ¿De qué precio es este? Este está en los doscientos veinte. ¿Nada más? Nada más, no parece, pero sí. Es un gran vino. Es un gran vino. Y más para este precio. Noventa puntos Parker y es un súper precio, sí. A ver, vámonos a otro. ¿Me puedes pasar una San Pellegrino? Por favor. Voy a enjuagar la boca, es muy bueno para enjuagar la boca la San Pellegrino. Freddy, te paso panecitos, pásalo aquí a los amigos. Claro. La vez que Nancy dijo que no iba a tomar, ¿Verdad? No. Ni porque trae la pluma va a tomar. Porque traigo la pluma. Este, por favor, tenemos más copas que me presten. ¿Ya están aquí? Ok. A ver, ya tenemos unas copas. Eh, le voy a pasar las almejas a Freddy. Gracias. Listo, Freddy, saca. Ok, y vamos ahora. ¿Qué trajiste? ¿Ibérico o qué son? Traje un mancheo curado, un prosciutto, y te traje un chorizo de pamplona. Carnes frías muy típicas para tomar comios españoles. Es como que siempre que quieres tu viento tinto, con tu jamón serrano, con tu lomo empuchado, con tu chorizo. ¿Y valdrina reserva? Igual, Rivera del Duero. Son hermanos. Son. Pero. Primos, son primos. Ah, ok. Pero ese también, ¿Cuántos puntos Parker tiene? Noventa y dos. Oye, pues si te luciste trayendo los vinos con esas calificaciones. Una cosa buena aquí. Este es, ¿Cuál dices? El Valdrinal Reserva. Valdrinal Reserva. Ok. A ver. Hay una bodega. ¿Quieren? 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 ¿Quieres un Valdrinal? A ver. Si les voy a pasar. ¿Les compartes? Sí, claro que sí. ¿Ves todo lo que tiene que hacer una sommelier cuando viene al programa? Querías venir, ¿Verdad? ¿Yo? Sí. Estoy confundiendo mis. La estoy volviendo loca. No, no, no. Estoy acostumbrada a esto, no pasa nada. Ay, sí, tantos programas donde hacen catas, ¿Cómo no? ¿Cuántos ha sido que hacen catas? A ver. No, es el primero, pero estoy acostumbrada como la gente exigente, ¿Ya sabes? ¿Tú dónde estudiaste? Bueno, la parte de sommelier en Nueva York. Me certifique con The Court of Master's Sommeliers y estoy en el nivel dos. Hombre, muy bien. Más que vuelvas, ¿Eh? Te felicito. Ahí voy, ahí voy. ¿Opinan que lo hace bien? Muy bien. Giovanna Curi, si quiere escribirnos a Facebook o a Twitter, Nedy Warman, ¿Qué opina de la presentación que nos está haciendo Giovanna? Yo creo que lo está haciendo muy bien, muy joven ella, y la primera vez que que viene un programa como este. Ok, ¿Con qué vamos? Bueno, con el padrinal, cien por ciento tinta fina. Uh-huh. Es equivalente a Tempranillo Rivera del Duero. Tiene muchos, digamos, sinónimos. Uh-huh. Este vino en barrica tiene unos quince, dieciocho meses. Qué vinazo este. Sí, es un vino muy balanceado, muy rico. Un crianza de quince meses cuando suele ser seis. No, 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 ese es un reserva. Ah, este es reserva. Ok. Es este. Que ya es el tiempo que está en barrica. Ok, por eso la duda. Sí. Este vino, dice vino FED, una medalla de oro, eh, Bacus de oro, dos mil diez, Madrid, Valderinal, una una etiqueta café para que lo identifique con unas flores. Unas florecillas. Eh, pintadas a mano, como si fueran las de Picasso. Reserva dos mil cinco. Esto es un gran año. Sí, años. Tiene su tempecillo. Qué bueno que viniste, de verdad. Cuando quieras. Bueno, de este vino, hablar un poquito de las notas de cata. En nariz y en boca, tenemos frutas como muy maduras, como gelatina, más como tipo gelatina, compotas, este, como un glase, de balsámico, o sea, frutos como muy, se ve que aquí vio bien el sol, ¿No? Azúcar muy bien concentrada. Los vinos que tienen esta experiencia balsámica en el paladar, eh, y que tienen la quietud, eh, que presenta el sabor tan maduro, de una uva muy madura, eh, es que tuvieron una gran exposición al sol. Al sol, así es, o sea, fue un año caliente, también España, digamos, que su clima es muy consistente, ¿No? Entonces, sí, o sea, aquí se ve que cuando tienes un frutos mucho más ácidos. Ajá. Es que hubo menos sol, es un clima frío, o fue un año, puede ser lluvias, o lo que tú quieras, pero aquí sí fue un muy buen año, un vino muy balanceado, está, bueno, para mí es un vino espectacular. Tiene un buen equilibrio, y cuando digo equilibrio, es el balance entre acidez, y. Alcohol tan y. Y. El sabor de la fruta madura. Voy a noticias e informe vial, y volvemos con Giovanna Curi para seguir hablando de estos vinos de el festival, los grandes vinos del Duero de la europea. Volvemos. Muy bien, platícanos de este Proventus, por favor. Bueno. Giovanna. A ver, para mí es el vino de la noche, o sea, es mi, es como mi estrellita, ¿no? Estrellita. Estrellita. Este vino es lo nuevo, en Rivera del Duero, y es como la novedad en México. Es un vino, digamos, con un estilo muy moderno, pero sin dejar como las técnicas clásicas, ¿no? De Rivera del Duero. Es un dos mil ocho, igual cien por ciento tempranillo, tinta del país, como le quieran decir. Aquí, si lo, bueno, en nariz y en boca, es un vino muy especiado, con un, digamos, aroma a establo. O sea, ahí se ve, sí, sí, sí. Órale. La práctica, la práctica. Digamos que, de aquí se ve la caída de la tierra. Lo que tiene Proventus, que viene de las, de la bodega de Kumram, es que está situada en el cerro de las bodegas. Esto quiere decir que es como una parte donde hay como bodegas muy famosas. O sea, quiere, o sea, digamos, Vega Cecilia, que es un vino que puede, te puede llegar a costar, ¿cuánto quieres? ¿Veinte mil pesos? Y cincuenta mil también. Eh, me fui bajita, ¿no? En la europea, lo consigues más económico, pero es un vino que puedes adquirir hasta, y dependiendo del año, hasta cien mil pesos. Entonces, digamos que estás en el mismo terreno, en la misma montaña, pero con un vino que cuesta cuatrocientos veinte pesos. O sea, junto a Vega Sicilia, junto a Condado de Alza, junto a muchas bodegas muy famosas, pero es un vino mucho más nuevo, con un precio, calidad que, digamos, hay que, hay que probarlo, ¿no? Tiene fuertes notas ahumadas. Muy, como cuero. Es correcto. Es correcto. Eh, es un vino que de catorce grados de alcohol. Yo diría que un poquito más catorce, pero yo, yo creería que un poquito más. Cuerpo ligero. Paninos firmes. Ese tiene, ¿qué? Crianza de dieciocho. Dieciocho es en crianza. Más doce meses de guarda. Peñín dijo que tenía eh, un, un, una percepción de chocolate cremo, de, de cremoso de chocolate. ¿Sabes por qué es esto? Este vino tiene batonache. Es un término francés para cuando, digamos. Así le dijeron a mi mamá que tenía fíjate. Bueno, aparte de lo de mamá. Este, ya cuando acaba la fermentación. Uh-huh. Queda toda la levadura muerta arriba del vino. No, eso no le dijeron a mamá. Se filtra el vino normalmente o se clarifica después de esto, pero aquí deciden dejarlo. Y dentro de la barrica, dan vuelta al vino, que lo que hace es que da una sensación cremosa, este, tipo brioche, mantequilla, o sea, hace mucho más. Brioche es un pan. Brioche es un pan. Hace mucho más como que agradable el paladar. Mucho más agradable el paladar. Tienes cierta percepción de tratemado, de carbón, de tostado, quizá de la barrica. Porque es roble francés de uso nuevo, entonces, todo lo que aporta la barrica. De medio tostado, ¿no? Todo lo que aporta la barrica, pues, se queda en el vino, ¿no? O sea, lo absorbe la parte del vino. Y tú dices que va con este queso manchego curado. Curado. De la europea también. Sí, también, todo tipo como charcutería, paella, un chorizo grasoso, así, rico, ya sabes. Eres de buen apetito, ¿verdad? Sí, cero dietas. Uh-huh. No se vale aquí. ¿Y cómo eres para estar tan delgadita? Buen metabolismo. O ejercicio. No, buen metabolismo. Me vas a dar envidia a todas las mujeres, ¿eh? Fíjate, a ver, voy a probarlo con este pamplona. Ah, está espectacular con el pamplona, ¿eh? Espectacular. Bueno, la acidez se va a cien por ciento más, reduce la sensación de fruta dulce, pero ya en el paso, al final, en el retrogusto, después de tragarlo, perdura más la dulzura en la parte trasera de las papilas laterales, y la acidez que estaba al centro de la lengua, en la parte trasera, se queda ahí, y no, y no compite. ¿Sabes qué? Quisiera probarlo con el pesto, voy a hacer una travesura. Con el pesto. ¿Quieres pan o sigues la dieta? No, ¿cómo? Consigo dieta hace ratito, estaba la dieta, voy a seguir la dieta, oye, mañana tengo que bajar un kilo. Tú sabes, ¿no? La vanidad, ¿cómo es eso? Sí, la vanidad. Sí, 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 cuando uno es ese. A ver, con el pesto, el piñón, el ajo, la albahaca, le va bien, pero le va mejor el. Le iría, le iría mejor el baldrinar al pesto, es un poquito más ligero, ¿no? En boca. Danos el Facebook y el Twitter de la Europea, y hasta cuándo es este festival de los grandes villos del Duero. Bueno, el festival del Duero acaba hasta el treinta y uno de marzo, para los eventos, la europea punto com punto MX, Twitter, arroba la europea México, y Facebook, Europea México, para seguir catas y eventos durante todo el mes. En pocas palabras, la europea. La europea. Lo hiciste muy bien. Muchas gracias por invitarme. A Eduardo Solorzano por tenerte en el equipo. No, a ti, gracias. Y a José Ramón y a Rocío Ruiz. Gracias. Vamos a noticias e informe vial.